Muy buenos días, gracias a Dios, es viernes y yo acompañado por las periodistas y además muy guapas, Anitta y Joanita. Buenos días, la mejor noticia es que es viernes. Y como la bomba de toda la semana fue tu entrevista, fue la bomba de la semana, Enrique Guzmán muy molesto ante las acusaciones de Frida Sofía, no se pierdan su reacción ante la prensa porque fuimos a buscarlo a su casa y que se enoja. Púchales, y bueno, Aida Pierce habla después de que su hijo fue detenido, peles falsos y ya verán lo que pasó porque detuvieron al chavo. Lamentable, lamentable, pero bueno, por supuesto ya saben que continúa la polémica en el caso de Enrique Guzmán y Frida Sofía. Ayer respondió don Enrique Guzmán, desmiente todas las acusaciones y hace hincapié en que nunca ha tocado indebidamente a su nieta, a Frida Sofía. Ante esto, pues ella no se quedó callada, decidió responder un mensaje en sus redes sociales con, se los voy a decir, es un mensaje bastante fuerte que dice, ¿cómo me vas a tocar un pelo cuando ni tenía? Ella explica eso también con el hashtag no me callo más. De hecho, Frida ha estado muy activa en sus redes sociales, ha estado compartiendo pues muchos mensajes de apoyo, también respondiendo otros que la han atacado y hay uno que les quiero leer más o menos lo que ella escribió, dice, sí pasó, sí me callé, pero sí sufrí y sigo sufriendo. Es un demonio menos, una libertad inexplicable. Que hagan un circo de mi vida no es novedad y menos mentiras. Estas cosas me duelen, sí, hay tanta gente que reclama, ¿por qué lo haces público? Los trapos sucios se lavan en casa. En primera, nunca he buscado fama, es lo que más me ha alejado de mi familia, pero pues yo ya era famosa antes de nacer, le pese a quien le pese. Y créanme que a la que más le pesa es a mí. He vivido en una casa de cristal y en una jaula de oro, mi vida no la conocen. Tendrás que ser un degenerado y verdaderamente pobre de corazón como para mentir de algo que sí pasó y sí me callé. O sea, yo creo que es muy clara, Fría Sofía. Ahora, aquí hay una situación. No se puede defender lo indefendible. Ninguno estuvimos ahí. Yo no soy... Yo que hice la entrevista, yo me callé porque quería... La empresa me dijo, Gustavo, guárdalo porque es una noticia muy fuerte. Sí lo vamos a decir porque yo desde Miami le hablé aquí al jefe y le dije, oye, acaba de decirme esto, Fría Sofía, y yo empeñé mi palabra de que la entrevista iba completa de principio a fin. En eso quedé yo con ella. Y me dice, adelante, vamos con esto, Gustavo, porque esto es algo que se tiene que decir y se tiene que denunciar. Pero yo no estuve ahí y nadie estuvo ahí. Entonces, yo no puedo decir, Enrique Guzmán sí abusó de Fría Sofía, pero tampoco puedes decir... No, yo sí te creo, Enrique, tú no hiciste nada. O sea... No, no, y además te voy a decir... Un poquito de... Algo que me llamó la atención es sucede todo esto y a quién le habla primero a Alejandra Guzmán debería ser a su hija, ¿no? Claro. Y le habla primero a su papá. Papito, no te preocupes, tú tranquilo, tú ve, tú dale entrevista. Cuando la primera que debería de haberle llamado es a Fría Sofía. Fría, ¿qué pasó? Dímelo a mí, ¿cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? Primero enterarse de boca de Fría, por qué está diciendo eso, cuándo pasó, y luego hablas con tu papá y lo tranquilizas, porque entonces estás dándole prioridad a tu padre por encima de tu hija. Totalmente. No, entonces todo desde cualquier punto de vista está muy lamentable. Porque además no solo Fría, no solo habló del abuso, del supuesto abuso que vivió por parte de don Enrique Guzmán, sino también de los hombres que entraban a casa de Alejandra Guzmán. Entonces creo que también ahí podría... A los hoteles, a los hoteles después de los conciertos. Oigan, y Enrique Guzmán, pues por supuesto lo fuimos a buscar a su casa, porque tiene derecho, derecho de réplica, pero esta fue su reacción ante la prensa que lo estaba esperando. Enrique Guzmán continúa en el ojo de la polémica, tras él señalado por su nieta Frida Sofía como el hombre que le hizo tocamientos indebidos cuando era menor de edad. Esperamos al cantante afuera de su casa para obtener una declaración, pero a su salida para acudir a un programa de tele, evadió a los medios de comunicación. La camioneta de Enrique Guzmán no se detuvo ni un momento e incluso una reportera terminó en el suelo. Dos horas más tarde, el cantante volvió a su casa sin que la camioneta se detuviera ni un momento frente a la prensa. Don Enrique, don Enrique, don Enrique, regálenos unos minutos, por favor. Don Enrique, señor, nos regala un minuto. Cuando se creía que no diría nada, bajó de su camioneta, se acercó y muy molesto pidió que la prensa se retirara de su domicilio, pero cerró el portón eléctrico, quedando atrapados reporteros y camarógrafos dentro de su casa. ¿Por qué no ser amable con todos los medios? ¿Por qué no ser amable con todos los medios, señor? Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Pues es que es un caso muy polémico. Entiendo que fue a un programa de televisión, pero pues los demás también queremos saber. Su versión. Y obviamente cada vez que salga se le va a preguntar. No es una noticia como que podamos pasar por alto y que digas, no, bueno, pues si nos dice bien y si no, también es una acusación grave. A ver, las entrevistas que no son entrevistas, las entrevistas que son a modo, las entrevistas que son te lavo la imagen y protejo a una persona que trabajaba aquí que tiene acusaciones de violación. Y luego cuando otro cantante le toca el seno a las mujeres es que se equivocó. ¿Cómo se va a equivocar? De aquí a acá. Y luego con esto una acusación de una víctima cuando era menor de edad. Van y le dicen, yo sí te creo y te pones a chillar. O sea, es muy lamentable, perdón, pero es vergonzoso. Es que antes sí le salía la jugada. Es vergonzoso. Estamos platicando en maquillaje. Antes a los famosos le salían las jugadas porque su fama aplastaba todo lo demás. Entonces tú salías y decías algo y es como, ay, se quiere con la frida porque sé que siguen en comunicación. Sí, sí, sí. Si ella piensa denunciar por la vía legal. No, no me lo ha dicho. Ok. No me lo ha dicho, pero sí estoy en condiciones de decirles que hoy a las 3 de la tarde voy a tener a la pieza que falta de este rompecabezas, que es Pablo Moctezuma. Nunca ha hablado Pablo Moctezuma, el papá de Frida Sofía. Y la apoyan y dicen, Beatriz Paz, que la esposa dijo, Frida no miente, en un mensaje que subió y luego borró, puso Frida no miente. Frida está diciendo la verdad. Nosotros la apoyamos. Así es. Eso lo vamos a tener también más adelante, pero me refiero, o sea, no, ellos la están avalando. Así es. Y es que Pablo se está enterando también de justo lo que decías. O sea, yo seguramente me imagino que como papá ya habló con su hija. Lo que no sabemos, porque no nos consta, pero por lo que hemos escuchado, Alejandra no ha hecho. No. No, no, no lo ha hecho. Parece ser que no. Ajá, no, no nos consta, pero parece ser que no ha habido acercamiento con ella. O sea, es complicado. El público está encendido con este tema, está muy dividido también. De hecho, en redes sociales ha provocado muchísimas reacciones. Se han publicado algunos videos sobre Enrique Guzmán. Algunos dicen que ya es la Inquisición, pero es lo que el público ha detectado, que entonces ya no les checa como una broma o ya no les checa como un comentario chistoso, porque uno de estos videos, vamos a verlo, es cómo se expresaba de su hija, Alejandra Guzmán. Cuando viene, luego le tiene que agarrar uno las manos. Y le dijo a ti también, dijo Vero Castro, cuando la intenta tocar y dices que tiene, hay que agarrarle las manos, dice Vero, ah, que a ti también. Ahora, digo, a lo mejor es una broma de Guzmán, quiero pensar, tampoco se trata de echarle leña verde. No, 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 y eso, por eso subrayamos este asunto que lo han compartido en redes sociales. Es lo que el público ha dicho, oigan, es que miren lo que hacía entonces, ya no me checa, no está padre. Porque incluso también en otro programa, con Verónica Castro, hubo un momento incómodo. Esto es lo que ha visto el público y lo que ha mencionado el público. Nosotros no somos jueces, simplemente les mostramos a ustedes la información. Bueno, pero no está bien, hay cosas que no están bien, como tocó a Vero Castro, no está bien. Por eso el público está diciendo, a ver, qué es lo que está pasando aquí, porque le toca un seno. Pero vamos a verlo. Eso no le puede parecer chistoso a nadie, hasta Vero se hace así. Sí, claro, o sea, es que antes las mujeres se tenían que aguantar por como eran las circunstancias, pero yo ni aquí ni en el pasado, eso no es broma, eso es una falta de respeto. Y eso no está bien, totalmente, totalmente. No, está bien. Entonces sí, todos, como dice Joe, se va acomodando, ¿no? O sea, va teniendo una coherencia y una congruencia en cómo se ha conducido, cómo era su forma de pensar, cómo actuaba, nada más que le apuestan al olvido y le apuestan a que eran otras épocas, pero ahora la gente está en todo. Ahora, yo entiendo que la familia sale, lo defiende, es su padre, es su familia, pero Silvia Pinal platicó un pasaje muy oscuro que vivió con el de Guzmán. También han subido parte de eso. De la serie. De la serie. Contada por Silvia Pinal. Oye, ahora, la dinastía Pinal está conformada por mujeres. Ninguna mujer ha salido a hablar, no ha salido Luis Enrique nada más. ¿Dónde está Alejandra? ¿Dónde están las hijas de Luis Enrique? ¿Dónde está doña Silvia Pinal? ¿Dónde está Silvia Pazqué? ¿Dónde están todas las mujeres? ¿Dónde está Estefa? ¿Dónde están todas? Bueno, no se quieren meter en problemas. Jordana es la hija de Luis Enrique. Según declaraciones de Luis Enrique, ella está completamente en medio porque quiere mucho a Frida. Según Luis Enrique, no entiende por qué está haciendo estas declaraciones, que aparentemente ya hubo una ruptura en esa relación. No lo sabemos porque tampoco ha hablado, pero eso es lo que dice Luis Enrique. Exactamente, y bueno, hay más declaraciones incendiarias de Frida Sofía Guzmán Pinal sobre las parejas, los novios y los esposos de Alejandra Guzmán. Oye, Frida, ¿en qué año naciste tú? En 1992. Para el 98 tu mamá se casa con un cuento que se llama Pharrell Guzmán. Tenías tú seis años de edad, ¿lo recuerdas? Claro que sí. Y que se va a Europa y que lo agarran con un cargamento de anfetaminas o una cosa así, ¿no? Éxtasis. Algo así. Salía a cuento. O sea, por lo menos métetelos por no sé dónde. Hay que ser más creativos. Trae cú. O sea, güey. Conmigo siempre fue buena onda, pero pues mi mamá, güey, o sea, se cuenta que nunca estaba, estaba totalmente y perdidamente enamorada de Pharrell. Pero, y eso me ha dolido mucho, que siempre es el novio, el novio, el novio. Hello. O sea, nunca tienes un lugar preponderante tú. Y sí, sí, me ve como enemiga, que es lo que más me duele. Lo que más me duele es que siempre es el dinero. Siempre es, me c*** el dinero, güey. Por eso ahorita no estoy sentada en un millón de dólares, porque no tienes idea. Las ideas que tengo, los conceptos que tengo, pero le tengo un resentimiento y un asco al dinero y lo que hace y cómo desbarata familias. Para mí es mucho más valioso tener alguien genuino a tu lado que tener a 30 mil personas que te griten que eres lo máximo. Oye, ¿y Gómez Borbolla, Gerardo? No sé qué pensar de él, porque, sabes, conmigo fue muy cariñoso y siempre me cuidó. Me cuidó mucho, sobre todo cuando estaba mal mi mamá. Él me cuidó mucho. Él fue el más cariñoso y el más honesto conmigo, pero después salió que vendió a mi mamá. Que vendía fotos, dicen, ¿no? Que se la llevó a un... a Italia y que al final le pagaron todo para que le sacaran fotos. Y ahí sí vi a mi mamá bien triste. Porque aparte había perdido ya dos bebés de él y pues imagínate que te hagan eso. Ay, pues mira, sí ha estado muy duro todo el recuento de lo que ella ha vivido. Y había dicho como partes a lo largo de su vida, ella siempre ha actuado con congruencia. Sí, claro. Porque viene repitiendo lo mismo, o sea, más las cosas nuevas, pero me refiero, la misma historia de dolor desde hace años. De acuerdo. Algo que tienen y que es muy doloroso para una víctima de abuso es cuando deciden denunciar con las autoridades, les preguntan y les preguntan y les preguntan y les preguntan y les preguntan para que repitan la historia y ver si caen en alguna contradicción. Ok. Analizando las entrevistas de Frida Sofía desde el principio y sus videos, no ha cambiado, o sea, ha agregado. Sí, pero no ha cambiado. Pero no ha cambiado nada, es constante en lo que ella ha dicho y dudo que alguien pueda tener un guión tan establecido si es que no le quieren creer. Ayer Enrique volvió a decir que porque Alejandra ya le quitó el dinero, eso sucedió hace mucho, como te lo explicó, hace mucho que no recibe dinero de Alejandra Guzmán. Yo les había explicado muchas veces que sí trabajaba cuando no me creía. Claro. Sí, yo le decía, Gu, sí trabaja, porque es fitness coach, tiene productos, ella hace cosas de modelaje. No, sí me reclamó. Sí, yo siempre la defendía porque decía, sí trabajaba, sí trabajaba. Ella trabajaba rutinas de ejercicio. Sí, claro, ella, y además recibió un dineral por posar en la revista del Coneguito. Exacto, entonces hace mucho que no recibe dinero de su mamá, ni tú le pagaste por esa entrevista. No, no. Oye, otra cosa. Porque eso dejaron en entrevista. También se dice, es que como no tiene dinero, cualquier periodista o periodiquero que llega le puede comprar. O sea, yo no sé, cada quien mata las pulgas a su estilo. El estilo que tenemos en esta empresa y que tengo yo también, nunca he tenido un presupuesto y nunca he pagado y espero nunca pagar. Qué bueno que lo dices porque ayer también lo dejaron entrever y no se pagó. Fue un trabajo que hiciste, que buscaste la entrevista que se dio y que ella te la quiso dar. Y después de decirse cosas tremendas los dos, eso es una realidad también. Pero un año, un año de estarla fregando. Ella incluso al principio mostró los audios de Frida, dame una entrevista, o sea, eso es una realidad. Qué buena memoria tienes, ¿eh? Algo bien importante que también hay que aclarar, oigan, ¿por qué minimizan a Frida en este rollo de, ay, es que ya le dio un departamento? Sí. O sea, ¿de verdad creen que un departamento es el cariño de una madre? No, pues ayer dijo que ahora lo que menos le interesa es el dinero, quisiera paz. Oigan, y Luis Enrique está al pie del cañón con su papá, Luis Enrique Guzmán. Sale en su defensa y lamenta que su familia lamenta, está en esta situación y así responde a su sobrino. Luego de las fuertes declaraciones de Frida Sofía y el supuesto abuso del que fue víctima por parte de su abuelo Enrique Guzmán, es Luis Enrique Guzmán quien salió en defensa del cantante. Yo creo que está consiguiendo lo que quería, lo que quería era estar otra vez en el ojo mediático y ahí está, ¿no? La niña pues ahora sí causa revuelo porque mucha gente le cree y piensan que realmente lo que dice es verdad. Eso se me hace inaudito, ¿no? Te digo que es un teatro, para mí es como estoy viendo una obra de teatro, una pantomima, la verdad. El hermano de Alejandra Guzmán aseguró que a pesar del impacto que tuvo su papá al enterarse de las revelaciones de Frida, está bien de salud. Y aclaró por qué con una foto en redes sociales quiso defenderlo ante el hinchamiento de los cibernautas. A él está tan sorprendido como yo, la verdad es que más bien nos cayó como una bomba las declaraciones y lo que alega esta chamaca, ¿no? No salía a decir nada malo de Frida, ¿no? La verdad es que ella tendrá sus broncas y sus problemas y las situaciones por las que está haciendo lo que está haciendo, pero pues yo conozco a mi papá y a él sí lo defiendo porque sé quién es, ¿no? Yo crecí con él y sé quién es y jamás mi papá es capaz de hacer algo así. Y Jordana sabe perfectamente quién es mi papá y Xerza también saben perfectamente quién es su abuelo. Oye, ellas sí lo ven, mucho más que Frida, ¿no? Luis Enrique dijo desconocer si estas declaraciones pueden llegar a instancias legales. La verdad es que ni siquiera he pensado en las implicaciones legales y lo que realmente puede salir. ¿Quién sabe? Esto sí ya, o sea, son acusaciones graves, ¿no? Penales y quién sabe qué pase, la verdad. Obviamente no estábamos preparados para algo así. El tío de Frida dijo si está o no preparado para próximas declaraciones de su sobrina en contra de él o alguien más de la dinastía Pinal. Ya habló sobre el video donde su papá sale tocando una pierna a la reina de corazones décadas atrás. Pues mira, ahora sí que siempre va a haber pastel si alguien tiene hambre. O sea, siempre va a encontrar y sacar cosas sin fundamentos, basadas totalmente en construcciones y en mentiras. Entonces, todo lo que venga después de esta ola, pues viene de una mentira, de unas fabricaciones. O sea, yo no sé ni siquiera de dónde saca este tipo de cosas, la verdad. Es una situación, no encuentro palabras para explicarlo, sinceramente. Seguimos en Zadelso. Mira, él siempre muy lindo, la verdad, porque es muy prudente, muy decente para contestar. Permanece tranquilo, contesta con educación. De acuerdo. Y bueno, pues él ha decidido defender a su padre porque tampoco ha tratado tanto a Frida Sofía. Dice que él nunca tuvo un gran contacto con ella. Entonces, pues obviamente es lógico, como decíamos, que te inclines por defender a tu padre. Ya hace un momentito lo que les decía del departamento es, si Frida tiene ese departamento, si hacemos memoria, es porque sufrió un intento de secuestro en la Ciudad de México y deciden enviarla a Miami, donde querían que viviera. Primero la mandan a Connecticut, hoy, el día de hoy, la entrega de hoy, lo cuenta y aparte es muy gráfica ella, cómo cuenta, cómo se da este intento de secuestro. La manda a Connecticut, cinco años, regresa aquí a México y un día Alejandra le invita a Miami y de repente ella llevaba cinco maletas. Bueno, en la tarde lo van a ver y cómo se queda en Miami, claro. Pero, o sea, el tema es, ella ya no podía estar en la Ciudad de México por su seguridad. De acuerdo. Entonces, o sea, la mandan para allá y volvemos a lo mismo, en esta soledad en el que ha vivido. Porque yo lo dije ayer y lo repito hoy y eso es lo que yo quiero pensar. Frida regresaría a ese departamento íntegro si le hubieran dado el abrazo de mamá que le hace falta o el cariño de mamá que le hace falta. De totalmente de acuerdo. Oye, vamos con otra entrega de esta conversación en Miami con Frida Sofía sobre los polímeros y el cáncer de Alejandra Guzmán. La mano en el corazón. ¿Nunca la has bloqueado? No. Nunca, 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 siempre ha tenido mi número. Mi número no ha cambiado desde, desde años. Entonces, no entiendo por qué dice que yo la tengo bloqueada. Y al final, perdóname, es mi mamá, sabe su carácter. Llega y me tumba la puerta si quiere. Así de, oye, escuincla, abreme. Alejandra, tengo un chorro de problemas de salud. Luego, el cáncer. ¿Cómo lo viviste, el cáncer? Mira, ya a este punto de mi vida, estaba estudiando en Estados Unidos y ya tenía mi carrera. Mi situación se la conté a mi directora, elige, please, o sea, lo hago desde allá, lo mando todo. Es que mi mamá está mal. Y siempre traté eso y los polímeros porque fueron juntos todos. Ella no quería una enfermera. O sea, si estás mal y no te puedes mover y necesitas que alguien te asista, ¿cómo no vas a contratar a una enfermera? Claro. No entiendo, ¿ok? Entonces, yo trataba de, por ejemplo, limpiarle la herida, pero, o sea, yo estaba así de... Me daba y me dice, ¿qué te doy asco? Y yo, es que, no tú, sino la herida. De repente veo sangre y me pongo así. Y yo quería ayudarla, pero, puta, no podía. O sea, me desmayaba del asco, del asco de... Yo no puedo. Y yo la quería ayudar, pero eran unas heridas. Y me daba lástima y la abrazaba y me decía, es que otra vez me está doliendo en México. Y me decía, ven, y yo, ma, me dejaron faltar ya siete clases. O sea, ahorita no puedo ir a cuidarte, de verdad, si no, no me voy a poder graduar. Y nunca me lo ha perdonado. Ay, pues es que allá la que cuidaba siempre era Frida. Desde muy chiquita, ella cuidaba a su mamá. Porque lo había contado en otras ocasiones que cuando su mamá tomaba de más, ella la tenía que limpiar, si volvía el estómago, si le sucedían otras desgracias. Entonces, Frida iba. Y, de hecho, cuando Alejandra por primera vez quiere rehabilitarse, fue a petición de una carta que le hace Frida. ¿Se acuerdan que así lo relató? Entonces, pues, ay, qué bárbaro, qué complicado, qué enredo, qué familia, qué bonita familia, diría Pompina Iglesias. ¿Y cómo está la situación migratoria de Frida? Porque tengo entendido que ella no puede venir a México. Fíjate que ella no ha podido arreglar su residencia, su ciudadanía americana, a pesar de que iba muchos años allá, por lo mismo, porque la chava está sola. Ha ido a la deriva sola, entonces entiendo que ya contrató un abogado de migración para que la ayude, pero mucho tiempo no podía regresar. No sé si ahorita pueda regresar a México. Me decía que tenía cinco años de que no venía para acá. Pues a lo mejor por lo de los antecedentes penales, tal vez también eso le retrasó su... Seguramente. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Y aquí andamos en Trapitos al Sol, mis queridos amigos y compañeros, y les voy a contar. ¿Tienen en sus manos una tarjeta que dice no? Está muy mandona hoy. Y sí, por este lado. Está muy mandona. ¿Eh? Sí, mis. Sí, por eso vine como mis vestida hoy. Sí, mis vestida. ¿Y qué vamos a hacer? Como diputada plurinominal. Quiero concentrancia, que se fijen bien. Yo les voy a hacer una pregunta. Y contestan sí o no. Conteste sí o no. ¿Sabes de Nino Canón? Conteste sí o no. Sí o no. No, yo nunca, nunca me he arrepentido de volver con un ex. A ver. Conteste rápido todos. O sea, yo... O sea, esto es que sí. ¿Sí te has arrepentido o no te has arrepentido? De volver con un ex. Sí, sí me he arrepentido. ¿Y si nunca he volvido? Si nunca he volvido, entonces no. ¿Por qué te arrepentiste en esa ocasión? Porque fue lo mismo. Fue más de lo mismo. O sea, como que... Solo extendiste. Tú crees y te dicen, te lo juro que voy a cambiar, voy a hacer un esfuerzo enorme. Y cuando te ves en la misma situación, dices... ¡Uy, otra vez caí! ¡Temorios! No, yo cuando termino, termino. Y tan tan, claro. Nunca han querido volver. Ya fue, ¿no? Sí, es como ya, venga. ¿Chancla que tiras? No la vuelves a recoger. Pero que la recoja alguien más. Bueno, yo sí... ¿A qué? Que la recoja alguien más. ¡Ah, que la levante! ¿Tú sí qué? Yo sí la he recogido, pero nunca regresaba. Te la has recogido. Pues es tu chancla, ¿no? A ver, yo nunca, nunca he fantaseado con alguien más a la hora de estar en la cama mientras estoy con mi marido. ¿Cómo, cómo, cómo otra vez? O sea, ¿nunca, nunca has fantaseado con alguien a la hora de estar en la cama con tu pareja? ¡Claro! ¡Ay, Carlos, no te hagas! ¿Cómo crees que vas a hacer? Cuéntanos por qué, ¿sí? No, por imagínate. O sea, ¿con quién te has imaginado? Con Charlie. Nunca se me va a hacer conocer a Bradley Cooper, pero ya hice el amor con él y él no lo sabe. ¡Qué gracia! ¿Mientras estabas con alguien más? Oye, un poquito. Pues con razón le decía guapo al guapo. ¡Ay, qué gracia! Se la pasaba pensando en Bradley. ¡Qué padre besas, Bradley! Oye, eso es de gente mala. ¡Ay, no me digas que son mis pensadores! ¡No! ¡No lo hacemos! Y ustedes lo son. Eso es, hablando en serio, súper desleal. Está chafísima. Es en serio, pero ¿por qué si no se lo estás contando? Es una fantasía. No, no, no. A ver, imagínate que yo te estoy dando un beso a Anita acá. Y yo diría chayán, chayán, chayán. Por eso, y yo estoy pensando. Exacto. ¿Por qué no? Y te digo, está hermosa. La León, la León, Doña Gaby. No tiene nada de malo, Carlitos. No, no, no. Está chafísima. Y es parte de que el amor sea candente. Imagínate que estar haciendo con Bradley Cooper. Bueno, oye, ¿puedes disfrazarte de Bradley? Ok. Yo me parezco a Bradley Cooper. ¿No me parezco yo a Bradley Cooper? Este, no, pero igual si se pone es tan la boca. Está muy fea esa. A mí está muy chafa. Charlie dijo que no. No, muy mal. No te creo que nunca te haya matado a nadie. A ver, es como. Te insérate creo, Apio. ¿A poco no pede, Apio? Es como ir a acabar y estar pensando que ha sido V7. Exacto. Exacto. ¿Cómo estás eso? Yo digo que no es grosero. Yo también digo que no. Mientras no lo digas. Exacto. De hecho, el límite es mi imaginación. Pero nada más, un paréntesis. Las mujeres dijeron que sí, los hombres que no. Porque las mujeres somos honestas y ustedes son hipócritas. No, no es cierto. Exacto, como siempre. Por eso se les salen los nombres. Ay, Juanito, ¿qué pasó? Juan, si soy Federico. Ay, perdón por andar pensando en esas cosas. Como meterte a la porra de la América y te pones una camisa de la América. No, eso no se hace. Ay, qué lindo. ¿Sabes qué? Poncho, ¿te ofendió? La neta, ya nos vamos. ¿Nos vamos? Sí, yo creo que estoy a dos. No, estoy indignado. Yo nunca, nunca he contestado un chat de WhatsApp desde el trono. Ah, a diario. Yo creo que estoy en el trono. Todos los días. De hecho, yo he mandado hasta mensajes que se me va un sonido de más y digo, ¿cómo lo borro? Por eso hemos dejado de leer, porque hay gente que antes leía en el baño y ahora lees lo que tienes en el teléfono. Sí, luego te cachas que la foto, el video la tienes así y tú con cara de llama de voz. ¿Cuál es Zoom? Oye, yo he mandado foto a propósito. Es más, con Shani, que estaba el otro día chateando con Shani y me dice, ¿qué haces? ¿Shani Berman? No, Shani Caspé, y le mandé mis fotitos de los pies y de mi pantalón abajo. Oh, Dios mío. Eso es sexy, eso es sexy. Claro, exacto. Y se lo mandó a Shani. A Shani. A Shani, te amo. Ni le invoquen, ni le invoquen. Pero eso sí es como una hora. Y cuando te vas a limpiar, ¿dónde pones el teléfono? Shani Caspé, Shani Caspé. ¿Eh? Cuando te vas a limpiar, ¿dónde pones el teléfono? Dejas el teléfono acá, tomas el papel de baño. Son tan apegadas al teléfono que ni lo sueltan, papá. ¿Es así? ¿No sabes yo qué hago? No, el teléfono te lo pones aquí como... ¿En la mucha? ¿Así? Como el billete. Te lo pones ahí porque ahorita se te cae y qué horror, qué horror. Claro, y ponerlo en el piso del baño. Sí, no, eso no. Te lo pones ahí, sí, en el bra, acá, en el bra. Celular, monedero, todo cabe ahí. Servilletas, pañuelo facial. Todo se puede. Oigan, ¿cómo se muestran? Algo también picante. Yo nunca, nunca he mandado el famoso pack. Nunca en mi vida. No, pues, ¿por qué no? A ver, ¿tú sí? No, nunca. ¿Sí? La verdad, sí. Pero sin cara. Sí, no, no. A ver, hay reyes. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero ya aprendí la última vez. Al grupo de Sala del Sol lo mandó. La semana pasada lo mandé sin cara. El que se te dirija, ¿no? No te vayan a hacer la de enojé contigo y lo bolas. Y de pronto un revistazo. Pero ¿cómo? Ya hablando en serio, no hagan esas cosas. Está muy mal hacer. Está muy cañón. Lo hice con una buena persona, con un buen ser humano, pero de cualquier manera no lo hagan. Pero esa buena persona puede cambiar. Y ese buen ser humano ya no está en tu lugar. Oye, Charlie, si tú mandas algo, mándalo con Zoom. No, por eso hay reglas. Y la cara de Paulina. Por eso hay reglas. O la cara o el pack. Te digo por qué no me tomo yo del pack, te lo juro. ¿Por qué? Porque no tiene gran angular. ¿Por qué no sabe, no? Porque si yo solo me lo tomo, no se entiende. Tendría que tomar a alguien. Dante, ¿me lo tomas? ¿Sabes qué? ¡Apio, dámonos! Esto que acaba de decir Carlitos es un mito. Gracias, vénganse para acá. Quique. ¿Cómo estás, hermano? Un tema súper interesante. Es interesante. Y además, algo muy padre, porque nos abre un panorama del respeto que debemos de tener para los animales, pero sobre todo que hay cosas que de primera instancia pueden sonar atractivas, pero si no las sabes hacer, puede ser todo un caos. Ustedes se acuerdan, y tú te acuerdas seguramente, hace un par de años que una iniciativa buscaba sacar a los animales de los zoológicos. Totalmente, sí. De entrada, se oía muy bien, se oía amigables a los animales. Sin embargo, nunca se dieron a la tarea de ver qué iba a pasar una vez que los sacaran. Y esto ha traído grandes problemas. Es el caso de Big Boy, el elefante, que este ha generado mucha controversia en los medios de comunicación y redes sociales. Recordaremos rápidamente la historia. Durante 30 años, este elefante trabajó en el circo de los hermanos Fuentes Gasga. Tras la prohibición justamente de los animales, fue entregado al circo Rolex, que iba a asegurar una mejor estadía. Después de cinco años, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de la República Mexicana, junto con algunos empresarios mexicanos de Estados Unidos y de algunas cosas relacionadas con ello, tomaron este elefante, lo trasladaron a Guadalajara y a Culiacán después para rehabilitarlo en un zoológico. Ya con eso, se esperaba hacer que se lo llevaran a un santuario, el cual fue creado para los animales en el Estado de México y también esperan convertirlo en una estrella de cine. Algo así como lo que pasó con... ¿Te acuerdas de Keiko? De su historia esta de Liberen a Willy. Claro. Quieren hacer algo parecido, pero era con el elefante. Sin embargo, ahorita la pandemia no ayudó mucho y la pregunta que traemos muchos en mente es si logrará Big Boy adaptarse al cambio o le pasará lo mismo que a todos estos animales que desafortunadamente o están desnutridos o están en pésimas condiciones o perdieron la vida. Y para eso, qué mejor que Marilena Ayo, activista de los derechos de los animales no humanos y que tiene todo este contacto con la naturaleza y que sabe perfectamente el tema que nos puede ayunar. Marilena, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludo cordialmente. Oye, pues preguntarte, ¿qué opinión tienes acerca de este caso, del caso de Big Boy? Bueno, mira, el caso de Big Boy tiene muchas partes. Es como un rompecabezas que yo no he terminado de cerrar. Pero cualquier acción, sea la que sea, que mejore el entorno y la vida de un animal, pues siempre es plausible. Ahora, lo que vamos a ver es, no podemos usar el término liberación porque ese animal ya no puede ser liberado, no puede ser regresado a su hábitat natural y ser liberado, que sería realmente el punto base de la palabra liberación. Y no simplemente lo están adquiriendo, porque creo que fue por compra, lo están adquiriendo de un circo que ya no lo podía usar en espectáculo, pero sí le estaba permitido seguir teniendo al animal para trasladarlo a una área un poco más libre, según nos ofrecen, porque ahorita pues está pasando una cuarentena en el zoológico de Culiacán, que realmente tampoco es algo que pueda esperarse para una liberación. Entonces tendría que pasar por unas etapas muy, muy largas este animalito para que pueda ser rehabilitado mental, mentalmente más, más que físicamente, porque yo así de jalón de mirar al animal, yo no lo veo mal, yo no lo veo mal de carnes ni lo veo mal tratado. Pero sí vamos a ver que tiene un chip en donde ha trabajado muchísimo para, ahora sí que para los circos y habría que readaptarlo para que tuviera una vida un poco más natural y eso va a llevar su tiempo. Hay que entender que el animal está lleno de estímulos al vivir en la forma como vía y que tampoco puedes trasladar, porque hay estímulos sonoros, estímulos olfativos, visuales, está lleno de voces permanentemente donde está. Oye, María Elena, de repente no te lo puedes llevar a una parte solo a que viste, porque además el elefante es un animal social. Precisamente, todo lo que dices es bien importante, ¿cómo sería su vida en el santuario? Ya no se tiene que valer por sí mismo, ¿cómo es más o menos para que la gente entienda? No, 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 mira, lo que la gente ha dado por llamar santuario, pues son lugares donde es un cautiverio, digamos, con mucha más libertad, pero sí es controlado. El animal, yo te repito, no puede de repente llegar y decir, aquí estoy, estoy feliz y por naturaleza yo me desarrollo, no, no, no. Adaptarse, claro. El animal va a seguir siendo un animal cautivo, dependiendo, porque además ahorita no hay un santuario para él, parece que lo que tenían en el Estado de México, según entiendo en las declaraciones que han hecho, no se pudo llevar a cabo porque creo que mataron al presidente municipal que puso la primera piedra y entonces ahora lo van a cambiar, ahora se escucha que se van a quedar por los rumbos de allá de Culiacán y entonces apenas se está viendo que exista un santuario, o sea, ni siquiera sabemos qué va a ser, cómo va a ser, qué tensión va a tener, cómo lo van a manejar, porque incluso debe tener instalaciones para atender al animal, un cuerpo, un cuerpo de trabajadores que se dediquen a él, sobre todo, como te digo, la rehabilitación emocional y mental del animal, porque aunque no creas, hacen vínculos impresionantes con las personas con las que han sido atendidos, entonces ellos también sufren esa separación, separación de compañeros de otro tipo de animales con los que han convivido, en fin, hay que hacer una labor muy larga con expertos, con etólogos, con médicos veterinarios, con todo un equipo que es multidisciplinario para empezar a trabajar al animal. A mí lo que me preocupa de un elefante mucho y mucho, 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 es que esté solo. Así es, Marilena, pues muchísimas... Los animales son eminentemente gremiales, de familia, tienen una cultura, además. Merecen todo el respeto. Marilena, te agradecemos estos minutos, gracias por aclararnos este panorama y sobre todo dejar sentado que en el caso de los animales no hay de blancos y negros, debemos de ver todas las variaciones porque es un caso más complejo de lo que pensamos. Completamente de acuerdo y para todos mejorar su entorno será siempre positivo. Así será. Muchas gracias. Al contrario, es que no es. Aquí estoy dándole apoyo a don Adolfo porque les cuento, buenos días a todos, le dimos una sorpresota, su hija nos escribió al Facebook de Sale el Sol con todo el entusiasmo, con todas las ganas de que le hiciéramos un homenaje a su papá, don Adolfo, y aquí estamos, le llegamos de sorpresa. Sí, sí, sí. No esperaba este momento, no. Ahora sí que mi hija es así, es muy divertida, pero bueno, está aquí echándole ganas. Usted me decía que vivió hace mucho tiempo en Estados Unidos y de ahí se trajo una idea y con esa idea levantó a su familia. Ok, sí. Bueno, yo trabajaba en Estados Unidos de cocinero. Dentro de todas las que trabajé, vendían alitas y la verdad es que yo decía, no, pues voy a ir a poner una ya finca, ya son bien baratas las salas. Este es un concepto americano, pero como te voy a repetir, está hecho con manufactura mexicana. Mi primera visita, ¿qué me recomienda? Tenemos 16 sabores muy ricos, cenalitas, hamburguesas, sí que entender, tenemos otras cosas más, ¿verdad? Que a ver si... Todo me encanta, yo soy de muy buen comer, así que vamos. Listos. Spicy lime, limón y pimienta, ajo parmesano. Está buenísima. Barbecue, teriyaki. Haguayana. Maracuyá. Tamarindo. Mediana. Uh, cajón pepper. Pica. Ajo picoso. Chipotle. Original hot. Mango habanero. Atómica. El número 16, barbecue hot. Me gustó. Seguí todas sus recomendaciones, don Adolfo, me enchilé tantito, pero me gustó. Ahora quiero presentarles a Liz. Liz, fuiste tenaz, escribiste el mensaje a Sal el Sol y aquí estamos. Ahora quiero saber qué le quieres decir a tu papá. Pues, híjole, que me siento más que orgullosa porque sé todo el esfuerzo que él hizo para poder tener esto. Pero míralo a los ojos, ahí está él escuchándote. Te amo mucho. Con la manita, muchachos, todo el equipo, nos despedimos. Muchas gracias. Y están invitados porque están buenísimas. Pruébenos, pruébenos. ¡Ay, qué rico! Y para viernes, bueno, ya está ya, ¿no? La recomendación. ¡Claro! Ya está, ya está. Ay, familia, igualmente de regresar a estos sillones. Oigan, pero no con buenas noticias, hombre. Es que fíjense que ante la noticia de que dos jóvenes hicieron pasar por adultos mayores para obtener la vacuna de COVID-19. ¿Recuerda esa noticia que ha dado tanto de qué hablar? Bueno, pues resulta que uno de ellos es hijo de Aida Pierce. Y entonces, obviamente, entrevistamos a la actriz. Esto es lo que dice. No puede hablar mucho porque están en proceso, pero mire. Queridos amigos de la prensa, queridos amigos actores, queridos amigos de los medios, soy Aida Pierce, su servidora, y quiero corroborar la noticia que ha estado saliendo. Sí, mi hijo ha sido detenido. No puedo dar más explicación por instrucción del abogado. Les agradezco su apoyo. Les agradezco su interés. Estoy muy confiada del proceso legal. Estamos muy apenados por lo que pasó. Y no puedo decir más. Les agradezco todo el apoyo y el cariño, pero ahorita no podré contestar de teléfono, no podré contestar mensajes por instrucción del abogado y porque yo misma desconozco con punto y señal cómo poderles explicar. En la esperanza de que todo este proceso tenga lugar, mi hijo y yo brindaremos la explicación de vida. Muchísimas gracias. Es una situación penosa, es una situación muy difícil, pero Diosito nos va a ayudar. Muchas gracias y buenas noches. ¿Por qué meten a Dios? ¿Por qué meten a Dios? Mira, la verdad que nunca he estado de acuerdo. Sí está penosa, pero ¿por qué siempre meten a Dios? La verdad, o sea, entiendo que seas religiosa y tengas fe en Dios, eso es un punto y aparte. Pero cuando uno comete un acto ilícito como lo hizo su hijo, desafortunadamente entiendo la pena de ella como madre, no es responsable porque ya es un adulto, ¿no? Sí, Dios nos lo manda. ¿A quién debe contratar un abogado? Porque la verdad, es un mes para saber qué es lo que va a pasar con estos chavos que lograron la primera dosis de la vacuna. Ya cuando iban de salida, fue cuando se agarraron y dijeron, a ver, vengan. Pero falsificaron documentos. Eso es por lo que se han deseado. Ese es el delito. Ese es el delito y por eso los vinculan a proceso. Ya no es un joven de 18, 20 años. Tienen más de 30, 30 y 35. ¿Qué forma de acabarse la vida? ¿Eran gamers o bueno, de estos chavos que utilizan mucho los videojuegos? Sí. Con premios, reconocimientos mundiales y todo, en su rubro, pero al final, ¿no? Pero penoso porque como la famosa es Aida Piers, pues claro, es su hijo y tiene que salir a dar la cara. Y se le reconoce que está dando la cara también. Pero, hijo, ¿por qué tenemos que hacer esas cosas ganonas? Me disfrazo, falsifico documentos para conseguir lo que quiero. O sea, mejor, si tienes 30 años, aliméntate bien, cuídate, mantén sana distancia. Y no quieras arrebatarle lo que te toque. Pero la frase en México es, se me hizo fácil. Sí. ¿Por qué lo hiciste? Pues se me hizo fácil. Aquí sí le están quitando el lugar a una persona. Sí le están quitando la vacuna a una persona de la tercera edad. O sea, de por sí, estamos escasos de vacunas y hacen esto, no se van. Según declaraciones de Claudia Sheinbaum, no saben si les van a aplicar la segunda dosis de la vacuna. Pues ya aplíquensela para que no se desperdicien, ¿no? Es que eso es justo el tema. O sea, ya se la tienen que aplicar porque si no sería una vacuna desperdiciada. Claro. Pero pues era, si es que lo haya culpable. Ya lo decidirán las autoridades, claro. Ay, pues sí, qué pena, Ida, espero lo resuelvas como madre, te entiendo. Pero estos chamacos, bueno, verdaderamente, qué mal, qué mal que tomaron esa opción. La ociosidad. Sí. Pónganse, no sé, a hacer matemáticas. No, el ser ganón, no es ociosidad. Es el quiero vacunarme a ver cómo lo hago y no me importa hacer algo ilegal. Encima de cualquiera y como sea. La gente que se ha ido a Estados Unidos, por ejemplo, o sea, que hoy como se le echaron encima a Pepillo, él lo hizo por la vía legal. O sea, él sacó su cita, fue y se vacunó. No hizo estas cosas truculentas. Se lo permitía la ley en ese momento, ¿no? Claro. Oigan, pues fíjense que Eduardo Carabajal enfrenta un proceso desde hace tres años por la demanda de la actriz Elisa Vicedo. No sé si ustedes se acuerdan que estaban en una campaña política de Manuel Duprés en un parque. Entonces, ahí estaba por invitación de Manuel Duprés Eduardo Carabajal y llega Elisa Vicedo, también ahí, que estaba por ahí también, y llega su padre, Willy Vicedo. Empieza a discutir con Eduardo porque Elisa había declarado que había abusado de ella. No sé si se acuerdan más o menos de todo este historia. Creo que ahí mismo le empezó a gritar. Le empezó a gritar, a reclamar, forcejearon. Eduardo explicó muchas veces que él no le pegó un golpe así, sino que en el forcejeo el papá se hizo para atrás, la tiró y la golpeó. Pero ella lo acusó y llegaron al acuerdo que ofreciera una disculpa pública más la reparación del daño, de la agresión física. La violación aquí no tiene nada que ver porque ese caso fue desestimado. Vamos a ver qué dice Eduardo Carabajal. Hola, soy Eduardo Alfredo Carabajal con la finalidad de dar por terminado el proceso penal que obra en mi contra por hechos de fecha 24 de junio de 2018 en el Parque Hundido de esta Ciudad de México declaro lo siguiente. En relación con los hechos ocurridos el 24 de junio de 2018 en el Parque Hundido de esta Ciudad de México que fueron retomados en redes sociales y medios de comunicación en los que se difundió que agredí físicamente a Elisa Soto Vicedo ocasionándole una lesión en el rostro que derivó un proceso penal que hoy queremos dar por terminado al reconocer de mi parte que nada justifica el uso de violencia contra persona alguna y menos cuando es ejercida en contra de una mujer. Ninguna reacción por impulsiva que sea puede usarse para justificar una agresión de este tipo. Este video tiene como finalidad precisamente ofrecer una disculpa pública a Elisa Vicedo Soto así como por cualquier afectación posterior que se haya generado con motivo y durante el proceso judicial iniciado por los hechos ya mencionados de fecha 24 de junio de 2018. Esta disculpa la hago extensiva a los familiares de Elisa Vicedo Soto. Finalmente quiero agregar que esta será la última declaración de mi parte sobre este tema. Gracias. Acuérdense que estos acuerdos se hacen entre abogados. O sea, los abogados de Elisa supervisaron esta disculpa. Seguramente ellos hasta los escriben porque no se ve nada de corazón. Ya nos explicó hasta Alexis Caffey que así es. Que él le tuvo que ofrecer una disculpa pública a Lucía Méndez y entonces los abogados tienen que aprobar el punto y coma que viene en esa disculpa. Para no meterse en más bronca. Sí, esa cosa, porque la tiene que aprobar. Ese es el problema con Tefi Valenzuela. Que ella pidió que fuera en una conferencia de prensa que ella pidió que fueran en preguntas y respuestas con los medios y Eleazar no lo hizo así. Lo hizo en un video en sus redes sociales. Por eso también es la molestia de Tefi. En este caso, ellos entregan el documento, lo aprueban la otra parte según nos contó casi es así y entonces tú lo tienes que leer tan cual. Y además con esto ya concluye el proceso penal que tenía por lesiones en ese partido hundido como lo menciona. Pero ya continuó el otro. No, el otro no hay proceso. Ah, no hay, no existe. O sea, lo desestimaron, no llegó a más, aunque ella sí hizo las acusaciones. Justo estamos viendo el video de lo que platicas que ocurrió en 2018 que era parte de una campaña de un partido político y es donde empieza el encontronazo porque ella lo empieza a señalar como el hombre que abusó sexualmente de ella en ese momento y el papá pues también quiso defenderla y se armó el... Qué bueno que ahora ella ya se fue a Canadá, está felizmente casada. Sí, tiene otra vida, seguro. Aunque en redes ha manifestado inconformidad en este caso y en otras situaciones, pero en esta materia pues queda concluido y ya no... Eduardo no queda como culpable como en el caso de Eliazar, él no queda, es otro caso distinto, no queda como culpable, hizo reparación del daño, también ya se le pagó, ya se le depositó, entonces pues hasta ahí esperemos ella haya quedado tranquila porque fue el acuerdo entre abogados. Vamos a ver, porque además si te fijas primero dice Elisa Soto Bicedo, luego Elisa Bicedo Soto... Sí, como que también su nombre lo dice raro. O sea, ay, perdón, ya está la broma. Ya nos quiere seguir, ya nos quiere seguir. O sea, como que él, no sé si lo hizo a propósito o estaba tan nervioso. Yo creo que tal vez estaba nervioso, ¿no? O el abogado le escribió mal. ¿Y cómo lo tiene que decir? Exacto. Porque hasta su apellido lo dijo mal. Exacto, al principio, es Carabajal. Pero bueno. Pero cumplida la disculpa. Así es. Gracias, vénganse para acá. Oye, Fede, a 15 del Sol es una súper tradición darle el día libre a alguna persona que la neta se rompe en el alma por trabajar y sacar adelante a la familia. Ay, eso me parece una increíble idea, me encantó. Y esta vez, don Jorge fue el que se llevó la lotería. ¿Por qué? Vamos a conocerlo. Él se dedica a vender lotería. Vamos a conocerlo. Hombre, se lo merece, hombre. ¡Eso! En esta ocasión, el día libre se lo daremos a un señor que me va a dar el premio mayor, el premio mayor. ¿Cuál niño grito? ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Don Jorge, ¿cómo le va? A mí muy bien, gracias a Dios. Dándole como Dios manda desde temprano. Claro que sí, pues es otra alternativa. A mi edad, ya no me dan trabajo en ninguna parte, digo, no en gran empresa ni nada de eso. No, pero todavía es un jovenzuelo usted, se ve fuerte. Bueno, me veo, pero eso no quiere decir que el que me dé es una cosa, luego las apariencias se engañan, dicen. Yo también tengo ya mis achaques, imagínese. Oiga, ¿ustedes de cuándo se dedica a vender lotería? Desde 1986. ¿Cómo comenzó? ¿Quién le enseñó? ¿Por qué le...? Este es un trabajo que ha tenido mucha parte de mi familia, o sea, mis sobrinos y eso, lo han llevado. Entonces, ¿más o menos cuánto gana usted un día que dice, pues ya con esto la armé, ya me voy? Digo, mire, yo he sacado mis cuentas más o menos y aproximadamente gano de 130 a 150 pesos diario. Yo me lo llevo a ver si lo voy tanteando y me gano la lotería mañana. Váganse, A ver, vamos a ver cuál sale, cuál sale. ¿Y usted se acuerda cómo fue su niñez? ¿Jugaba la lotería también? No, bueno, en ese tiempo no, ¿verdad? pero no, pues en ese tiempo yo tuve mi niñez como todo, ¿no? En la escuela y eso, ¿no? Mi padre vendía billetes de lotería y a veces le ayudaba yo, le ayudaba eso, por eso yo desde el principio ya sabía cómo más o menos hacer esto. Pero imagínese, si usted se la ganara unos 10 millones, ¿qué haría con ello? No, pues con 10 millones a lo mejor me daba un infarto. Dice, entonces mejor no. Sí. Don Jorge, pues de verdad un placer haberlo conocido, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por eso, pues qué bueno, ¿no? Que se fijen también en la gente acá, pobre, en la gente humilde, que también tenemos derecho a la vida. Y usted se merece esto y mucho más, ¿eh? Le vamos a dar su día libre de mil pesos. Muchas gracias, estamos, estamos, lo comparamos en algo positivo. Pues nosotros regresamos al Forrestar el Sol. Ah, y de veras me voy a llevar un boleto de lotería, lo voy a agarrar así al azar, el que me salga me llevo. Uno, nueve, dos, cuatro, qué ojo. Sí, está bien, ojalá y haya suerte. Y ya hasta lo rompí, no, pues ahora ya me lo llevo con más razón. ¡Sale, vámonos! Ay, no podía faltar el gritito, ¿cómo le hacen los niños? Ah, los niños le hacen, cinco mil novecientos setenta y cuatro, premio mayor, premio mayor, cinco, nueve, siete, cuatro, premio mayor, premio mayor. Pero ojalá sea el diecinueve, veinticuatro el premio mayor. Dale. Ahora sí ya me voy, adiós, que les vaya bien. Siempre estar clavando. Eso sí. Y aquí en televisión nacional. Le falta como el doble de hombro de Pedro Infante. Oye, yo sí le quiero ofrecer una disculpa a la memoria de Pedro Infante por esto que acabamos de ver. Disculpanos, por favor. Bueno, y aquí estamos ya con la guayaba y la tostada. Eso. Bienvenido, Enrique. Buenos días, buenos días. Vamos a cerrar la semana, vamos a cerrar la semana con noticias un poquito más tranquilas, al menos. ya, por favor. Bueno, tranquilas para nosotros, ¿no? Porque para los ingleses no lo fue tanto. ¿Qué crees? falleció el príncipe Felipe a los 99 años de edad. Duque de Edimburgo. pero, a ver, 99 fue una vida longeva. Bueno, una vida como él, pues también yo creo que... Estuvo en el hospital hace muy poco. Tenía un problema, una afección cardíaca. En el corazón, la información del señor presidente de la República, hoy en su conferencia, mañana era le mandó un beso a la familia británica. Y el canciller Marcelo Ebrard mandó un Twitter para la reina. Vamos a ver cómo se van a dar las cosas. Y bueno, ya que estamos en el Reino Unido, hay buenas noticias respecto a los resultados que pueden tener. Pero se han dado teo, algo, ¿no? Para esta información tan acá. No, es todo un protecito o algo. ahorita todo tiene que estar así como en bajo perfil. Pero bueno, resulta que en Inglaterra, la rápida vacunación está haciendo que las tasas de infección empiecen a caer abruptamente. Incluso en marzo bajaron los contagios en un 60%. ¡Qué maravilla! Cosa contra nosotros, que por cierto, me están llegando algunas fotografías de hospitales aquí en México, que ya están llegando los primeros bronceados a respirador. Entonces, abusados. Los que se contagiaron en la Semana Santa, ya están empezando a llegar algunos, ya sea con una enfermedad. Era de esperarse. ¿Viste las playas de Acapulco? Desafortunadamente. Era de esperarse. Entonces, hay que tener cuenta. Y bueno, pues así las cosas en la vacunación en el Reino Unido, y hay que aprenderla para acá. Oigan, y también hay algún punto muy importante. resulta que, a ver, las personas que visiten la Ciudad de México, o los que vivimos en la Ciudad de México, ojo el domingo, el domingo 11 de abril a las 11 de la mañana, se va a llevar a cabo una prueba en las 12,825 postes que emiten la alerta sísmica. Ojo, no va a sonar la alerta sísmica, va a sonar una especie como de aviso de que esta es una prueba, para que no se espanten. Pero, ¿qué es lo que se pretende? ¿Se acuerdan cuando se activaron por error las alertas? Sí, un par de semanas. Exactamente. Fue un drama. Eso no solo fue un drama, Pau, sino que también sirvió para que nos diéramos cuenta cuántas de estas bocinas sirven. Entonces, ojo, si usted escucha la alerta sísmica, bueno, perdón, la alerta esta que va a dar a las 11 de la mañana, dices, ok, perfecto, el poste que me corresponde funciona. Pero si, por ejemplo, en tu casa dices, a ver, nunca funcionó esta... Tienes que hablar al 911 o al Ocatel y decir, a ver, la cámara número 3,473 en la calle Fulanita y Sultadita no funciona. Y así se supone que la brevedad... Ay, ¿yo cómo vas a ver qué cámara es? No, pero hablas al 911, ya hay reportes. ¿Pero dice qué cámara es? Sí, abajo del poste, ahí trae un número. Ah, ok. y este... Está bien, no hagan estas pruebas. Sí, porque imagínate que no... Pero si no es la alerta sísmica, o sea, no va a ser... Va a ser así, una musiquita tranquila. Y es una locutora que dice, estamos haciendo una prueba, palabras más, y qué bueno que involucren a la sociedad en este tipo de vigilancia. Porque si no... Entre todos. Claro, así tiene que ser. Oigan, y así como entre todos, qué bueno la noticia que nos dan en Guadalajara, hace unos días desafortunadamente fue a conocer el secuestro de una familia, imagínense, vino de vacaciones a la Ciudad de México, iba de regreso, ellos iban rumbo a Catique, en Jalisco, un grupo de policías, los detienen, los secuestran, eso fue el pasado de 24 de marzo, y ayer fue localizada la bebita, en una zona a 100 kilómetros de donde había desaparecido la familia, pero por fortuna, después el gobernador de Jalisco, ya dio a conocer que la familia ya fue encontrada sana y salva, eran el papá, la mamá, la tía, un hermanito, como de 13 años, si no me equivoco, y además la bebita que la separaron, pero bueno, por fortuna ya están actualizados. Pero no han agarrado a los secuestradores. Y sabes que es lo peor, resulta que... Ojalá y los agarren y todo el peso de la ley, porque es de los crímenes más asquerosos, el secuestro. Pero déjame decirte que estos policías ya traen una denuncia desde hace un mes, y los procedimientos hicieron que hasta apenas entrar en vigor la denuncia, y les dio todavía chance a estos mendigos de secuestrar a la familia. Es increíble. Así es, pero bueno, oigan y por cierto, el trífe de tal cual, a ti que te gusta el fútbol, Poncho, le pasó la bolita... Hoy juegan los Pumas, por cierto. El trífe le pasó la bolita al INE, recuerda que el caso de Salgado Macedonio, estaba viéndose en el trífe, y el trífe le dijo, ¿sabes qué, INE? Vuelve a revisar el caso, a lo mejor te equivocaste o fuiste muy severo. Entonces, entre pasar la bolita, nos vamos a ir el fin de semana a ver qué pasa, y a ver qué medidas toma el señor Salgado Macedonio. ¿Puedo echar un pronóstico? A ver, échalo, 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 échalo. El señor, ojo, pronóstico, pronóstico, el señor Félix Salgado Macedonio va a ser candidato a la orden. ¿Sí crees? Sí, yo no creo. Yo creo que le van a decir, ojo, y estoy especulando con argumentos, ahí les va, yo creo que le van a decir al partido Morena y al señor Félix Salgado Macedonio, ¿sabe qué? Usted sí, en efecto, no presentó sus gastos de pre-campaña, sí hizo pre-campaña, sin embargo, lo duro, la sanción, va a quedar en una llamada de atención y que presente los gastos, pero puede usted ser candidato. Oye, no me asustes. Muy lamentable. Morena ya tiene una multa por esto, son como seis y tantos millones, pero... Y lo mismo va a pasar con San Luis Pottsi. Yo creo. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Enrique Villanueva, muchísimas gracias. Por favor, quédate conmigo para hacer comunidad. Es momento de que ayudemos, así que se solicita su apoyo para localizar a Ana Jenny García Rodríguez, ella tiene 37 años de edad, fue vista por última vez el 27 de marzo de este año en el municipio de Temuaya, así que si la has visto, tienes información que ayuda a encontrarla, por favor comunícate al 889-029-40. Te repito, 889-029-40. Si tú nos ayudas a difundir esta información, le puedes cambiar la vida a toda una familia, a una mexicana. Echenos la mano, Estado de México. Hay que apoyar. Muchísimas gracias. ¿Le apuestan a mi pronóstico? ¿Le apuestan? ¿A quién sabe? Ay, familia, esta es la de todos, mi querido Apio. Fíjate que hace unos días tuve la oportunidad de conocer a Mía, la niña que se volvió viral porque se rapó para apoyar a los pequeños con cáncer, fíjate, de nuestro país. Wow, sin duda es un ejemplo de amor y empatía. Ojalá que mucha gente se una a su causa. Así es, y su historia nos recuerda que en México siempre, ante cualquier circunstancia, va a salir al sol. Vamos a conocerla. Ella es Mía Ruiz y cuando por medio de las noticias se enteró de que pequeños como ella podían morir, decidió ser parte del cambio. Hola, me llamo Mía, no tengo cáncer, me rapé para apoyar a los niños que tienen cáncer. Si tú tienes tapitas plásticas, por favor, dónalas, van a salvar muchas vidas. Y nosotros podemos ir hasta la puerta de tu casa a recogerlas. Gracias. Este video se publicó miles de veces hace unos días en diversas plataformas. Ella decidió quitarse el pelo, pero lo más importante, golpeó conciencias. Decían en el programa que apoyáramos a los niños con cáncer y después empezó a hacerse viral. que yo ya una vez me había rapado por el calor y me acordó mi mamá de cuando me había rapado y me decidí volver a rapar. Pero todo esto está apoyado por una asociación que lleva varios años luchando en todo México para darle una oportunidad de vida a nuestros niños. Se encuentran ubicados en toda la República Mexicana recibiendo lo que para nosotros es basura. que ya tiene seis años funcionando y apoyamos a niños con diagnóstico de cáncer. Hoy en día hemos podido alcanzar a 200 pequeños a los que estamos apoyando en su tratamiento. Todo este material se pone en manos de los expertos quienes reciclan los kilos de plástico y los convierten en otros artículos útiles. Los recursos se administran y se convierten en ayuda que, aunque pareciera mucha, nunca es suficiente para lograr dar luz al camino de las familias que desesperadas no logran salir adelante. La verdad es que campañas como la que Mía ha hecho con nosotros nos ha apoyado muchísimo. Siempre el ver a un niño que quiere ayudar a sus compañeros, a niños de su mismo país, a veces sin conocerlos, digo, creo que te tocan en el corazón y en el alma. Tenemos que juntar una tonelada para el Día del Niño como su regalo. Los invito a que juntos podamos llegar a una tonelada de tapitas, con su ayuda va a ser mucho más fácil. Personitas como Mía y su familia en México siempre sale el sol. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mira, déjame decirles algo bien importante. Fíjense que como en medio del caos existen angelitos que realmente suceden cosas maravillosas y tienen este tipo de causas y así como Mía y Luna, miles de personas se han unido a esta noble causa. ¿Saben cómo? Juntando tapitas tal y como todos los de Sal y el Sol lo queremos hacer este año. ¡Ay, exactamente! ¡Lo recibimos! ¡Muchísimas gracias, Mía! ¿Cómo estás? ¡Qué padre! ¡Qué bueno! ¡Feliz! ¡Contento de verte en la tele! ¡Sí! ¡Claro! Porque vas a juntar tu meta, ¿verdad? ¡Sí! ¿Qué le dices a todo el público que te está viendo? ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Eso! Daniela, qué importante es tener el apoyo de los pequeños, que nos pongan el ejemplo a los adultos. Exacto, realmente creo que el futuro de México está... Aquí está el ejemplo. Aquí está. Porque queremos muchos niños como ellos. Exactamente, la verdad es que iniciativas como la de Mía, ya lo mencionamos, pues se agradecen en el alma porque llegan a todos los rincones del país. Nosotros apoyamos desde norte hasta sur a todos los niños que lo lleguen a necesitar. Oye, dime una cosa, porque, digo, me encanta que algo que todos vemos como basura, como unas tapas que la tiras, ¿por qué decidieron enfocarse en las tapitas? Mira, las tapitas siempre nos preguntan eso, a menor volumen mayor recuperación económica. Entonces, digamos que, por ejemplo, lo que para mí valdría monetario este corazón tendrían que ser otros 10 o hasta 15 corazones de PET para poder equipararlo en costo monetario. Entonces, es por eso. ¿Para qué funciona? ¿Para qué sirven las tapitas? Las tapitas nosotros las vendemos a recicladoras. Ellos son quienes se encargan de darle una segunda vida a este plástico y todo lo que se recauda de recurso monetario es lo que nosotros destinamos para la ayuda. Perfecto. La verdad es que ejemplos como los de Mía debemos de tomar en cuenta precisamente para todas las demás circunstancias que golpean a nuestro país todos los días. Mía, vas a lograr esa meta, estamos seguros. ¿Dónde pueden donar las tapitas la gente que ya le moviste el corazón, que ya conmoviste y que quiere echarte la mano para llegar a tu meta el 30 de abril? ¿A dónde pueden ir? Pueden acercarse a Banco de Tapitas, nosotros tenemos una oficina aquí en Ciudad de México en la Colonia Portales o también ponerse en contacto con Mía a través del hashtag TodosSomosMía. TodosSomosMía en Twitter. Exactamente, exactamente. Ahí Mía se encarga de ir por las tapitas y decirles dónde pueden también canalizar la ayuda. ¡Perfecto! ¡Qué bonito! La verdad es que me encanta este tipo de acciones porque al final a nosotros como seres humanos no nos cuesta nada y nuevamente hablando con algo tan importante como es el cáncer que realmente luego no tienes los recursos para tener ese apoyo y ese crecimiento, bueno, pues aquí sin duda están dando una oportunidad y Mía, ¿te gustaría seguir haciendo esto por los niños, por diferentes causas? Sí. ¡Qué padre! Pues me encanta que lo sigas haciendo porque niños como tú que nos sigan apoyando, que nos sigan dando este ejemplo de vida es muy, muy importante. Entonces... Sí, ya por último, invita a la gente. Los invito a que donen sus tapitas para los niños con cáncer. ¡Eso! ¡Luna, felicidades! Fueras, hermanita y también has apoyado mucho a Mía, ¿verdad? Sí. ¡Perfecto! ¡Muy orgulloso que estamos con ustedes! ¡Felicidades y apoyar la causa! Mía y Luna van a tener una causa benéfica, bueno, una venta benéfica el día sábado y domingo, el sábado en la calle Madero y el domingo en el centro de Coyacán vendiendo lápices ecológicos igual para recaudar fondos. ¡Ay, qué padre! ¡Felicidades! ¡Muchísimas gracias! ¡Es todo! Por gente como ustedes, en México sale el sol. Continuamos con más. ¡No se vayan! ¡Muchas gracias! ¡Tenimos de este lado con mucha información de espectáculos! ¿Qué pasó? ¡Me tengo que poner como ustedes! ¡Perdón! ¡No lo digas con dolor! ¡Vístete, por favor! ¡Vístete, por favor! ¿Sí parezco doctor o no? ¡Sí, pues no sé! ¡Ahí está! ¡Qué gusto estar con ustedes! ¡Gracias por invitarme a su sección! El doctor Chapatín. Si a consulta no iba contigo. ¡Ay, qué gato! ¡Y tú dime! ¡Y yo tampoco contigo! Oye, vamos con esto de Lucía Méndez, ¿no? Fíjense que se reunió con la prensa al ser madrina de una inauguración. Ahí reveló cómo es su relación con Enrique Guzmán y opinó sobre fuertes acusaciones que han surgido con todo este asunto de Frida Sofía. Mira, yo no opino nada. Yo nada más te digo una cosa. Yo quiero mucho a Frida Sofía. Quiero mucho a Alejandra. Quiero mucho a la Pinal. Y de alguna forma yo lo único que deseo es que cure su alma Frida Sofía. Que de verdad tenga un buen tratamiento. Haya pasado lo que haya pasado. Que es duro. Pero tengo un tratamiento. Tengo una terapia adecuada. Porque la verdad que es una niña muy talentosa. Es una chica muy verdad, muy neta. Siempre dice lo que siente y eso a veces trae muchos problemas. Pero le deseo lo mejor a Frida. Yo no puedo decir si le creo o no le creo. Al insistirle sobre el tema la actriz solo dijo que con Enrique Guzmán siempre ha llevado una relación cordial. Yo realmente te digo que no puedo decir absolutamente nada porque no es mi asunto, no es mi vida y no me meto en lo que no me importa. Yo lo único que quiero es que Frida esté bien. ¿Y tu experiencia con Enrique Guzmán cómo ha sido como profesional? Bien, siempre me he llevado bien con él. Lo admiro. Es un gran cantante. Él marca una época impresionante y creo que pues bueno, se han presentado las cosas muy difíciles. Frida ha hablado muy fuerte y creo que eso es un asunto de ellos. Ah, caray, ¿sí? Hay un video que está circulando. ¿Y qué hizo lavero? Ya me hizo para atrás, así. Y siguió con el programa. Esos son tablas, esos son tablas. ¿Qué hubieras hecho tú, Lucía? Usted es como un Vicente Hernández. Pues yo le hubiera dado una cachetada. ¿Sí? Yo sí, yo sí. ¿Aunque estuviera en vivo y todo? Aunque estuviera en vivo. ¿No para estar absolutamente nada? No, le hubiera dado una bofetada. Fuera Enrique Guzmán no fuera quien sea le doy una bofetada. ¿Cómo no? Claro que sí. Lucía Méndez acudió a la inauguración de la nueva sala de arte en el Salón Museo La Doña y ahí contó también sobre la relación que tuvo con María Félix, madrina de bautizo de Frida Sofía. María Félix era muy divertida. Tuve la oportunidad de que fuera mi amiga por la amistad grandiosa que yo tenía con Enrique Álvarez Félix por hacer colorina y nos vimos muchas veces. Yo nunca lo comenté ni mucho menos porque iban a decir ¡ay, qué mentirosa! Ya sabes, ¿no? Pero nos vimos muchas veces con Quique, varias veces con ella. Era muy, muy, muy divertida. Me la pasaba yo muy bien. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. ¿Cómo es, Conchito? A ver, lo del video de Verónica Castro yo creo que está completamente fuera de lugar. Voy a dar mi punto de vista. ¿Por qué? Porque le tenemos que creer a una señorita, a una señora, esta frida Sofía, la acusación y no necesitamos, creo yo, que eso lo veo como una enfermedad, como un mal, de estar buscando justificaciones para creerle. Ella está diciendo me tocó de manera lasciva, impropia, este señor que es mi abuelito. Hay que creerle por eso. No, porque no, sí, pero es que Enrique Guzmán le metía mano a Verónica Castro en una entrevista. ¿Eso qué tiene que ver para creerle o no creerle? Es que yo creo que si nos vamos por ahí nos desviamos un poquito del centro del asunto que es creerle a la víctima. Yo estoy, en ese punto estoy totalmente de acuerdo en este proceso en el que a una víctima hay que creerle. Yo lo dije desde el primer momento, yo nunca voy a poner en duda las palabras de una víctima. Ahí está, no hay que buscar muchas cosas. La gente en redes sociales que lo puede. Sí, claro, no, 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 no es lo que se dice, es lo que está en el tema. Pero sí tienes un gran punto, o sea, ¿por qué? No hay que justificar, es que no, porque entonces ya estamos buscando, no le estamos creyendo a ella. Claro. Estamos buscando como que una razón y cómo es este, hay que creerle a la víctima. Sí, sí, sí. Bueno. Viernes de antojo para cerrar la semana con Federica y Apio. ¿Quién dice que no? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Yo ya me adelanté. Eso, exactamente, ya chopearon. La verdad es que tengo hambre y cuando llegué aquí dije, ¿qué pasó? ¿Por qué me traicionas con estas cosas tan espectaculares? Bueno, pues no te voy a traicionar ni a ti, ni a los que nos ven, ni a los fans de Cabá, nadie, porque agarren la nota, su lapicito y su libreta, hacemos pollo en salsa de queso parmesano, espinacas frescas y jitomate deshidratado, pero no hay que platicarla, vámonos con todo. Apio, ¿me ayudas de este lado? Claro que sí. Ya está. Aceite muy caliente y es importantísimo que cuando vayamos a sellar, sí o sí el aceite esté súper caliente. Oye, ¿y el aceite se quema o no? El aceite, después de los 200 grados, cuando es punto de humo, ya no es un aceite sano. Eso es importante. Entonces es bueno, ¿sale? Ok. Acuérdate que la técnica no está mal freír, sino más bien cómo hacemos la fritura en casa o cómo sellamos o cómo cocinamos. Ok, o sea, puedes cambiar un poquito el aceite. Exactamente. Y siempre y cuando que no llegue a punto de humo y no reciclar. Exacto, porque luego guardas el aceite para la que sigue. Exacto, y luego se ve con negro, se ve ya con cosillas. Ya se ve quemado, ¿estás de acuerdo? Bueno, Apio, ahorita, bien importante, vamos a ponerle, Federica, sal y pimienta. Bien generoso, ¿estás de acuerdo? Pimienta. Muy generosa. A manera copeteada, a manera lógica, la cocina tiene lógica, tiene que tener sazón. Oye, yo te voy a ser muy honesto. Y un molino que hace la diferencia para la pimienta recién molida. Fíjate que a mí la pimienta en grano no me gusta, me gusta polverito porque luego la muerdes y se te queda aquí. Boca abajo, ¿cómo se te queda? Ah, sí. Las vamos a sellarlas con el aceite. Y boca abajo, apio. No más deben caer así de... Exacto, no, exactamente. Despacito. Y que suene. Y cerquita, cerquita hacia la... Exacto. Y la otra del lado de lo gordito, del otro lado, si fueras tan amable, Federica. Al revés. Al revés. Exactamente, para que veamos la costra. De este lado apio, tengo dos tazones. Sí. Con mucha fuerza me vas a ayudar a quitarlos fuerte, fuerte, fuerte. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? La cáscara o la piel del ajo, ¿te gusta pelarla? Es de flojera pelarla. Entonces no, ¿estás de acuerdo? Hazlo así. Bien, bien, bien. Como cuando se chea salvo. Eso. Listo. Ábrela. ¿Qué pasó? ¿Ya ves? ¿Qué es esto? Ay, ¿no sabías esto a ti? Yo no sabía. Ay, claro. Y muchos no sabían Bueno, miren lo que está haciendo Federica, es bien importante sellarlo. Del otro lado, tú vas a hacer solita la salsa. Ok. Un poquito de este aceite le vas a poner, si fueras tan amable. Perfecto. Como estábamos hablando, ¿cómo hace la diferencia un buen pan? ¿Estás de acuerdo, Apio? Bueno, este pan se ve espectacular el que trajiste. Ahora, le vamos a poner así, está bien. Perfecto. Y le vas a agregar tantita cebolla. Ok. De este lado, te voy a pedir a ti, Apio, si cortamos dos ajos. Ok. Si fueras tan amable. Tengo un cuchillo, te voy a ayudar. En casa hay que ayudar. Cuchillo chef. Ok. Cuchillo chef. Porque este es cuchillo sierra, que es para el pan. Ok. Entonces, este no, este es para el pan y este es para cortar verdura. Ok. Ok. Salivale, bueno. Siempre se aprende algo. Siempre se aprende algo bueno. Ok, la salsita. Se están sellando las pechugas, salsa de queso y parmesano para cerrar la semana con todo. Yo feliz y afortunada porque los tengo aquí a mi lado. Pellizquenme para que me la crea. Y ahorita soy un pellizcón. Ahí está. Bueno, después, Apio, muy bien. Vamos a pasar los ajos de este lado, si fueras tan amable. Sí, 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 sí. Ándale. O sea, yo me tardo mucho, pero... Te voy a dar un tip. Álzalos así con tu mano y tú te vas a ir. Los levantas y ya con tus manos limpias y te vas hacia allá. Órale, o sea, hacia la salsa. Listo, Federica. Ahora, las pechugas, regresalas acá donde vamos a hacer la salsa. ¿De una vez? Ahí viene el ajo, pase usted. ¿Lo he hecho en este? Ajá, ahí lo vamos a poner. Perfecto. Pasamos las pechugas a donde se va a hacer la salsa y las vamos a cubrir con esta crema para batir, no crema de la ácida de los tacos de la cocina mexicana que es muy rica. Hay una media crema y esa... Se llama crema para batir y así la encontramos, ¿sale? Entonces la vamos a poner toda y en este sartén donde quedan todos estos asientos ricos de sellado, aquí se lo vamos a agregar. Tenemos una miserable, ¿saben por qué se llama miserable? Porque no te deja nada. Porque no te deja nada. No te deja ni una miseria. Toma, Federica, hoy sí te puse aquí con todo. No, hombre, yo feliz de la vida. En este sartén, mano santa, ¿ok? Vente de este lado. Esas son las mías. Vente de este lado. Tus manos limpias, como siempre, y en este sartén que ya está muy caliente, espinacas hasta que sientas que crujen todas. ¿Cómo crees? Adiéntalas. Eso. Exactamente. Hoy se ve buen y limpio. Este platillo alcanza como para unas cuatro personas en casa. Jitomate, este sí, para que no te manches, extra de drenado, jitomate deshidratado, agrégalo. Lo vierto. Lo vierto. Y te puedes ayudar como los orientales lo hacen en los box. Amo los box. Le haces así, con dos palas. Muévelo. Exactamente. Estamos haciendo pechugas con salsa de queso parmesano, espinacas y jitomate deshidratado para cerrar la semana con cabajos, Federica, con apio. Te voy a decir algo. Con todo. El resultado final se ve súper complejo, que es algo que yo diría jamás lo haría, pero estoy viendo que no. Tiempo de cocción. ¿Cuánto tiempo de cocción dejo las pechugas? Ahí está. ¿Cuánto? Lo que está haciendo Federica, le vamos a dejar a la pechuga para que quede suavecita y no seca. Ok. 20 minutos. Y supongamos que ya pasó Federica. Y que ya lo hice rapidísimo. Exactamente. Pásamelas a donde las tiene apio salteando estas verduras. Ahí te voy. Ahí te voy a ti. Sí, amiga, qué buena eres. Todo fluye, todo fácil. Todo rico. Eso, venga, ponlas arriba. Eso. Ahí te va la otra. El queso parmesano, yo aconsejo que compren, por favor, en trozos. No lo compren rayado. Es bien importante. No rayado. No rayado. Hay que comprarlo. El queso parmesano, en trozos y rayenlo. Y este es el efecto. Un poquito de salsa. ¿Me puedes ayudar ahí? Sí, ándale, no seas cómoda. Claro, ahí voy, ahí voy. Y aquí es donde empieza a verse lo gratinado, delicioso. Aquí los tres estamos haciendo familia, compañía. Qué delicia. Cómo la cocina y la comida es tan importante en la familia. Y además, cosa que no pasa en ningún otro lugar del mundo, las familias mexicanas. Mi mamá, ¿qué tal cómo cocina? Es delicioso. me deberían de compartir una receta y la replico y doy sus créditos. ¡Órale! ¡Está increíble! Ahí está. Mi mamá feliz. Ahora, nunca, que nunca de los nunca se vaya a un platillo sin que se pruebe. La lógica está, pruebo, me gusta y lo doy. Yo creo que así. ¿Estás de acuerdo? Sí. Yo creo que así. Entonces, yo creo que ya, como ustedes son los invitadasos de toda esta semana, que seguramente van a regresar y la gente que es tan fiel a la cocina que también, ahí les va la pechuga a todos. Ahí les va. Miren. Lleguen. Lleguen. Ahí va. Eso. Un dejo, un dejo de aroma. Apagamos. Huele espectacular. Para finalizar, vente de este lado, Apio, porque tú solita te la vas a preparar y a Federica la vas a atender. ¿Cómo corto? Yo solo quiero comer. ¿Cómo corto una pechuga? Ahí les va. A ver. Vas a tomar para no quemarte de este lado y con pan, acompáñenla. ¿Ok? Gracias, Apio. Gracias, Federica. Ay, no, al revés. Les agradezco mucho. Y esta receta iba a estar. Aprendí hoy, de verdad. Muchísimas gracias. Ay, muero, muero. Qué delicia. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Apio. Gracias. Familia, llegamos al momento entre ustedes y nosotros en donde resolvemos todas las dudas respecto a su salud y en esta ocasión vamos a platicar sobre enfermedades respiratorias. Me conecto en este momento a nuestro Facebook Live para recibir todas sus dudas y vamos con mis compañeros a la mesa. Adelante. Gracias, Kiri, Kiri. Y en efecto, más allá de lo que está provocando la COVID-19, las enfermedades respiratorias afectan a millones de personas en todo el mundo durante todo el año. Pero bueno, ¿cuáles requieren atención médica especializada? Esta mañana nos acompaña el doctor Sebastián Rodríguez. Él es neumólogo y especialista en medicina del sueño y pondrá estas y otras dudas sobre la mesa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Qué bueno que esté por nosotros, doctor, porque tenemos muchas dudas y ahí le va la primera. ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias que requieren atención médica especializada? Porque enfermedades respiratorias hay muchas. Pues en general son las que son causadas por el cigarro, como puede ser el cáncer de pulmón o una cosa que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. El asma, que también es una enfermedad que vemos que se ocasiona desde la infancia y que te acompaña toda la vida. O el ronquido, por ejemplo. Es una enfermedad del sueño muy común en el que durante el ronquido se te cierra la garganta y entonces no oxigenas de manera adecuada. ¿Y esas causas tienen algo en común? Pues en realidad lo que tienen común es el pulmón, pero cada una tiene diferentes factores. Quizá el más prevenible de todos es fumar. Entonces, la ayuda para dejar de fumar también es algo que requiere acompañamiento. ¿Y qué es necesario para diagnosticar todo esto? Pues hay toda una serie de estudios. La radiografía que todos conocemos la verdad sí nos ayuda, pero sí tenemos estudios más especializados que nos ayudan a ver cómo está la función del pulmón, te ponemos a soplar en un estudio que se llama espirometría o te hacemos un estudio que se llama poligrafía en el que analizamos tu sueño durante la noche y vemos cómo ronca. ¿Puedes hacer, perdón, pruebas en casa? O sea, antes de ir al doctor, no sé, antes yo me acuerdo que no sé para qué es que agarraban una bolsa y respiraban y te das cuenta. Las bolitas, ¿no? Bolitas o con una bolsa de papel. Fíjate que desafortunadamente no hay muchas pruebas de hogar así que podamos realmente y creo que la idea de ir al médico sería la mejor. Oye, doctor, ¿y estas enfermedades se pueden curar? Fíjate que la gran mayoría de las enfermedades pulmonares son controlables. O sea, es como usar lentes, ¿no? Si te pones los lentes te curas y si recibes tratamiento se te va a quitar, pero no por eso puedes dejar de usar el tratamiento. Ok, es cierto. ¿Estas enfermedades tienen alguna vacuna? Digo, se habla tanto de la vacuna de COVID, pero para las enfermedades ¿hay alguna vacuna o cómo se puede prevenir? Obviamente no fumar, ¿verdad? Empezando por ahí, ¿cómo se puede prevenir? Si también no se diría mi mamá, Concho. A ver, a ver. Fíjate que en realidad no hay una vacuna para que no te dé una enfermedad respiratoria, pero lo que sí hemos visto es que las vacunas para enfermedades respiratorias como la de la influenza que hemos tenido todo el tiempo, ahora la del COVID, sí mejoran mucho el pronóstico de estas enfermedades. O sea, si tú padeces una de estas enfermedades y te vacunas, tú desenlas es mucho mejor. Ok. Y por ejemplo, afectan, perdón, afecta el clima, afecta el que... porque muchas veces nos pasa que el polen... El polen es típico. Y entonces no puedes respirar bien. O sea, ¿sí en realidad los factores externos nos pueden afectar la respiración? En realidad es que es una combinación de los factores externos y lo que tú eres, ¿no? Entonces, lo que en realidad tenemos que nosotros evaluar es justamente cuál es tu propia susceptibilidad y cómo reaccionas tú al medio ambiente, ¿no? Entonces, lo más común, digo, si te pasa una... Todos nos vamos a enfermar de gripe una vez en la vida, pues. Claro. Pero, pues, lo más común es que si esto está pasando ya con... Se repite año con año y cada diciembre te enfermas, pues entonces sería bueno. Hay muchísimas... Pero luego pasa que... Perdóname. Luego pasa que, por ejemplo, mi abuela murió de cáncer en el pulmón y nunca fumó. O sea, tiene que ver, por ejemplo, en el caso de la ciudad que vivimos, la contaminación y todo esto. O sea, porque no fumaba. Fíjate que el cáncer, como siempre, pues hay muchas preguntas que no podemos contestar. Sabemos que hay pacientes que nunca fuman y sí les da cáncer. Pero definitivamente si tú fumas, la probabilidad que tú tengas cáncer aumenta. El riesgo bravísimo. La primer causa de cáncer entonces sí es el tabaco. El tabaco es la causa número uno de muerte. Es la causa de muerte prevenible número uno. Yo hace dos semanas estaba en una esquina y había un puesto de periódicos y estaban vendiendo cigarros sueltos. Que eso está prohibido. Bueno, está prohibido. Y de pronto me quedé viendo y yo no fumo. Y vi que en todas las cajetillas que estaban abiertas fotos de niñitos con tubitos y malformaciones y todo. Y hasta subí una historia que dije, ¿cómo puede ser posible que viendo estas cosas la gente siga consumiendo? Lo mismo pasa con el alcohol. Pero bueno, doctor, hay muchísimas dudas del público. ¿Las quiere escuchar? Adelante. Kiri, Kiri. Gracias, compañeros. Una muy recurrente en nuestro chat porque estamos en vivo en Facebook Live es sobre la sinusitis. Si es curable, si existe algún tratamiento para prevenirla, no sé qué nos dice el doctor. Entonces, la sinusitis en realidad es una enfermedad infecciosa que con el tiempo se puede volver crónica. Entonces, sí es importante atenderla de manera oportuna para que no... Pero puedes vivir con ella, ¿no? La sinusitis a final de cuentas es una infección así como te puedes infectar de la garganta. Se mata la infección. La sinusitis es la infección de los senos paranasales que son unos hoyos que todos tenemos. A todos nos va a dar sinusitis una vez. Ya nos dio, sí. Sí, ya nos dio. Yo tengo crónica y es horrible. ¿Quiere decir algo más de los pulmones? Fibrosis pulmonar llevo un año con oxígeno y ahora ya lo uso menos, pero ¿cabe la posibilidad de dejarlo o ya voy a tener que vivir toda mi vida con él? Si un paciente va a necesitar oxígeno o no, depende de cómo está su función pulmonar y más o menos cómo es la trayectoria de su enfermedad. Algunas enfermedades pulmonares pueden vivir sin oxígeno y algunas sí lo necesitan. Lo importante es aprender a vivir con ello. Y a mí me encantaría que nos dejara un consejo muy, muy importante a nosotros y al público que nos está viendo en este momento para cómo podemos prevenir, cuidarnos para no desarrollar ninguna enfermedad. Pues el punto número uno es no fumar. Si ya fumas, acepta ayuda. Y quizá si tienes alguna enfermedad que se ha venido así pasando a lo largo del tiempo, pues no la dejes pasar y acude al doctor. Oye, Doc, ¿y algún tip para mantener los pulmones sanos? ¿Ese puede decir algo que podamos hacer en casa? El comer bien y hacer ejercicio hará que tu corazón, tus pulmones, tu cerebro, todo va a estar muy bien. Decía Paulina, ¿la vitamina C es recomendable? O en realidad no. En realidad es que las vitaminas agarramos de lo que comemos. ¿Y con eso basta? Los suplementos vitamínicos se inventaron para los que no pueden comer, los niños, los pacientes adultos mayores, ¿no? Pero en realidad que todos tengamos que estar tomando vitaminas. Así que mi mamá me ha mentido toda la vida, doctor. No, a lo mejor fortalece tus anticuerpos y tu soldadito los hace más fuertes. Algo te sirve. De todo, de algo te servirá. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias, doctor Rodríguez, de verdad, por acompañarnos y por compartirnos parte de sus conocimientos y porque nos han ayudado muchísimo y han ayudado a salvar muchísimas vidas y sobre todo por hacerlo de forma clara, precisa y amable. Se nota el amor que le tiene a su profesión y aprovechando que está aquí queremos homenajearle con un fuerte aplauso por todo el trabajo que realiza todos los días, doctor. De verdad, gracias y lo felicitamos de todo corazón. Gracias, doctor. Los héroes. Los héroes, los héroes. Gracias, doctor. Familia, les cuento que Angélica Vale confirma que su mamá ya se aplicó la vacuna contra el COVID-19. ¿Será que ella también se la aplique? Y aún no es de la muerte de Cepillín, revela que lo extraña mucho y deja claro que nunca quiso provocar polémica con una organización que hizo para juntar dinero. Desde su casa, Los Ángeles, California, Angélica Vale habló con Sal y el Sol y reveló que ya falta poco para que se ponga la vacuna contra el coronavirus, pues quiere protegerse para no poner en riesgo a su familia. Mi marido es elegible hoy. Ya es elegible mi marido, mi mamá ya, y mi mamá ya se la puso y yo soy elegible en 15 días más. Entonces, correré a ponérmela porque sí, 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 yo quiero... Mira, ahorita la verdad lo que importa es que no te vayas al hospital y no te pongas grave y no te mueras. La vacuna obviamente no... Sí te puede dar COVID, pero no te da... No te da tan fuerte como para irte al hospital o como para irte, ¿no? Entonces, lo que sea, con tal de poder seguir viva para mis hijos, lo que sea, entonces sí, por supuesto que me la voy a poner corriente. Comentó que su mamá, Angélica María, reaccionó favorablemente y no tuvo alguna complicación. Uy, tu mamá está bien después de la vacuna, tu mamá perfectamente bien. Sí, gracias a Dios, sí, mi mamá, hijo, ya no nos hacen como antes, ¿eh? ¿Qué cosa? Mi mamá está más fuerte que nunca, está feliz, echándole todas las ganas del mundo, también trabajando con harta sorpresa que les tenemos también, este... y pues ojalá que todo salga bien. Entonces, yo creo que sí, nos va a costar trabajo regresar también a la normalidad, creo que nos va a costar un pelín de trabajo porque yo estoy muy acostumbrada a pensar si se levan las manos o no la gente. Sí, se me criticó, pero la verdad es que yo, a mí Cepillín me hizo muy feliz, tuve una infancia hermosa y sí, Cepillín contribuyó muchísimo, fíjate, y creo que... y Cepillín además que conmigo fue adorable, fue como un tío, me llevo con sus hijos de toda la vida, este... conviví muchísimo con él y sí, yo simplemente quería ayudar. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Sí, tienen toda la razón. Qué buena onda que Angélica María ya se vacunó, fíjate que ahorita ya están vacunando a todo el mundo en Estados Unidos, ¿eh? Qué bueno. En todos los estados, pero sí ya se abrió la convocatoria, pero ya se abrió para turistas, porque hay personas, o sea, tienen vacunas, hay personas que lamentablemente ya no se quieren vacunar, cada quien, entonces, pues prefieren darle un buen uso a ese líquido, a que sea expuesto. Exactamente. Saludos a Angélica Vargas, hoy hablando de Cepillín, hoy en Querétaro debuta en el espectáculo del Circo Ataide, el nieto de Cepillín, que no se parece, es idéntico. Oigan, mañana el minuto cambió mi destino, completa, íntegra, sin un solo corte, la entrevista de Fría Sofía, en el minuto cambió mi destino, nueve de la noche. Así es, y a las trece de la tarde, de primera mano, no se pueden perder, pues finalmente la reacción que muchos estaban esperando, Pablo Moctezuma va a hablar, finalmente, de lo sucedido con esta entrevista que realizaste y las fuertes declaraciones por primera vez Pablo Moctezuma, el papá de Fría Sofía, va a hablar porque él no sabía, él no sabía que habían manoseado a su hijo. Y la esposa de Pablo la ha defendido, está de lado de Kirin. A las seis de la tarde aquí en imagen de televisión, ella lo sabe. Y además termina la exclusión de Fría Sofía caso Alejandra Guzmán, le ofreció drogas, le pegaba, todo esto y mucho más en punto a las tres de la tarde, mañana nueve de la noche completa la entrevista. Compañeros, buenos días. Gracias, gracias.